Estamos de regreso queridos amigos del circuito éxitos y vía Zoom tengo al doctor Bartan que es Kiklian, él es cirujano, médico cirujano y lo he invitado para hablar de los beneficios de la cirugía laparoscópica. Buenos días Bartan, qué gusto tenerte. Buenos días, ¿cómo estás Carolina? Esta nueva oportunidad, pero hoy vamos a hablar de medicina y no de comida. Así es, así es. Este hombre es un cocinero insigne. Tratamos de hacerlo siempre, feliz día a todos. Gracias. A ver, la cirugía laparoscópica yo creo que ha sido una de las grandes revoluciones en el mundo de la medicina porque ha evitado que a la gente lo abran literalmente, lo destacen, sino que se hace una pequeñita incisión cerca del ombligo y por ahí se infla con un gas y se opera. Es así, ¿verdad? Sí, y uno ve generalmente a través de un monitor con bastante detalle toda la cavidad y se ve con todo magnificado. Entonces, la cirugía laparoscópica es más detallista que la cirugía abierta, ¿no? Y se llega a sitios donde por cirugía abierta es un poquito más complicado de llegar a veces. Fíjate que parecería mentira, ¿no? Que tú piensas que si abres más puedes llegar y resulta que con una mínima incisión, bueno, eso es la maravilla de la tecnología, ¿no? Así es. Hay mucha gente y muchas cirugías que antes se hacían abiertas y que ahorita el gol estándar, que antes era abierto, ya no es abierto, ya es por la paroscopia. Por ejemplo, uno tiene un problema de vesícula y el gol estándar ahorita siempre de una serie de vesículas es la paroscopia. Aunque llegues con un ataque de vesícula. Cien por ciento. Yo, por ejemplo, ayer operé un paciente de vesícula que ya estaba gangrenosa, perforada, horrible, el cálculo estaba libre en la cavidad, en la pelvis, y la operamos por la paroscopia. Y esa cirugía abierta probablemente hubiera sido mucho más complicada, por supuesto, ¿no? La paciente la operamos ayer y hoy está de alta, perfecta en su casa. ¡Guau! ¡Qué maravilla! O una cirugía de emergencia, pero no de emergencia, de emergencia con una peritónica y fea. ¡Upa! No, que te lo pregunto, porque mi hija menor, ella tuvo un accidente de carro, yo la llevé para la emergencia para que le hiciera un eco pensando que podía tener una hemorragia interna, porque hay gente que sale caminando de un accidente y después se muere, ¿no? Y la doctora que le hizo el eco me dijo, mira, ella no tiene hemorragia interna, pero tiene la vesícula llena de piedra, y es mejor que la operen en frío a que llegue con el ataque de vesícula y la tengan que abrir. Y ella se operó la semana siguiente, se operó en frío con la paroscopia. Claro, por supuesto. Pero ahora también están usando la paroscopia para ataques de vesícula, incluso con peritonitis, ¡guau! No, desde siempre, desde siempre. Ah, ¿de eso? Por ejemplo, una... Sí, sí, sí. Bueno, se comenzó primero del lectivo y después se pasó a... Pero ya tenemos muchísimos años, décadas ya operando, el año 2000 operando vesículas inflamadas por la paroscopia también. Ah, miren. Inclusive, por ejemplo, un apéndice, yo no consigo ahorita, pero un apéndice por vía convencional, cuando por la paroscopia puedes sacarlo perfectamente, lavas toda la cavidad, el paciente el día siguiente está en su casa, si tenga cinco litros de pus en la barriga, cosas que no puedes hacer por vía abierta, tendrías que abrir una incisión de casi que el toro hasta la pelvis para poder lavar igual y evidentemente la recuperación no es la misma, ¿no? Entonces la paroscopia vino a cambiar la cirugía general y gastrointestinal y torácica, pero por completo, por completo. Y fue una revolución que se quedó evidentemente. Y, por ejemplo, torácico, ¿qué operan en el tórax con la paroscopia? Todo se ha operado ya por tórax, también por la paroscopia. Yo no soy cirugano de tórax, pero los cirugano de tórax operan de todo, hacen neumonectomía, operan corazón, válvulas, de todo. O sea, que ya no se cerruchan las costillas y toda aquella cosa que era. A veces sí, por supuesto, hay cosas que no se hacen todavía por vía laparoscópica o torácoscópica, pero sí muchísimas de las cosas que se hacían abiertas se pueden hacer ahorita por la paroscopia. Los bypass los siguen haciendo abiertos normalmente, hay ciertas cosas que todavía las hacen, pero la gran mayoría ya están empezando a hacerlas por vía, por torácoscopia, como se llama. Yo, por ejemplo, hoy en la mañana operamos una estrectomía por la paroscopia con tres heriditas pequeñas y se saca el útero. El otro día operamos un útero de 2.2 kilos y lo sacamos por la paroscopia, de 2.2 kilos. Y la ventaja de eso es que con el gas como expandes, entonces puedes sacar y después queda una herida minimita, ¿no? Te voy a interrumpir, pero vamos a ir a identificar el circuito y al regreso retomamos este tema. Ya venimos con el doctor Bartan Keklikian. Continuamos, amigos del circuito de éxitos. Nuestro invitado a esta hora vía Zoom, lo van a poder ver después en mi canal de YouTube. Es el doctor Bartan Keklikian, él es médico cirujano y estamos hablando de las ventajas de la paroscopia. Y te dejé una pregunta pendiente, Bartan, que es que tú dijiste que habían sacado un útero de 2.2 kilos. Y yo te decía que la ventaja justamente de inflar, digamos, todo lo que es la cavidad abdominal con ese gas es que puedes sacar un órgano de ese tamaño y la incisión sigue siendo mínima, ¿no? Por supuesto. Claro, en el caso de ese útero, uno lo corta en 4 o 5 pedazos y lo saca por la vagina, ¿no? Que es un órgano por el que puede salir ese útero. Ah, o sea que no lo hacen cuando operas, cuando haces histerectomía lo haces transvaginal. No, se hace por la paroscopia, pero el útero, que es grande, uno usa el orificio de la vagina para sacarlo. ¡Guau! ¡Qué interesante, vale! Para sacarlo, para operar, para sacarlo. Ya cuando está afuera... ¡Claro, claro! En vez de sacarlo por los huequitos que son chiquitos, uno usa el canal vaginal. Y, por ejemplo, las hernias inguinales, o sea, todas esas cosas, todo se saca ahora por la paroscopia, ¿verdad? Sí, se pueden, claro, se pueden operar abiertos también, ¿no? Pero por la paroscopia estamos operando hernias inguinales, eventraciones, útero, ovario, estómago, cirugía manga, bypass, apéndices, es decir, todas las cirugías. Todas las cirugías abdominales prácticamente se pueden hacer por la paroscopia. Ah, ¿los bypass gástricos también? Claro, por supuesto, con mucho menos riesgo, con muchas menores complicaciones que las abiertas, ya no se hacen abiertos. En la manga, el bypass, todas las cirugías, todas. Entonces la paroscopia llegó para quedarse. Todavía hay gente que piensa, y cirujanos muy viejos que dicen, no, yo soy vieja guardia, yo hago cirugía abierta. Y hay personas que les gusta la cirugía abierta, pero te queda una herida grande, duele, molesta, hace cicatriz, puede dar prevenciones, puede infectar, la recuperación es más larga, causa obstrucciones, adherencia. O sea, hay muchas complicaciones de la cirugía abierta que se mejoran con la paroscopia. En muchos casos, la cirugía laparoscópica es mucho más rápida que la abierta, porque te evitas el tener que abrir y cerrar la pared abdominal. Me explico, no vamos a abrir una pared de 30 centímetros y después cerrarla puntico por puntico, que hace unos huequitos ópera y salimos. Claro, por supuesto. ¿Y quién inventó la cirugía laparoscópica? Eso fue en los años 80, en Europa, que se inventó unos alemanes. El primero se llama KURCH-SEN. Y bueno, gracias a ellos la tecnología existe. Necesitan algunos aparatos especiales para operar con la paroscopia. Pero no son tan complicados. Una torre de la paroscopia, un instrumental especial y se opera la cirugía. Con esta cirugía, una vesícula puede salir en 15 minutos, normal, un apéndice en 10. Es muy sencillo realmente, cuando está bien hecho. Y también te baja los costos, ¿no? Baja los costos, evidentemente, y baja todo. Porque un útero normalmente abierto, las recuperaciones de uno o dos días por la paroscopia pudiera ser inclusive ambulatoria. Operas en la mañana y en la noche se ocupa la casa. ¡Guau! Bueno, de verdad que yo lo que quiero es que la gente se entere de verdad. Porque muchas personas piensan que la paroscopia es para ciertas cositas. Resulta que ahora la paroscopia se está usando para una cantidad de casos. Y vale la pena conocerla más. Da tus redes, Bartan, para que te sigan y te puedan hacer preguntas y consultas. ¿Y dónde ves tú? Yo estoy pasando consulta en la clínica La Floresta, en la planta baja. Mi Instagram es arroba cirujano laparoscópico, igual que mi TikTok, arroba cirujano laparoscópico. Ahora tenemos TikTok también. No me digas, qué divertido. Hay mucha gente, uno piensa que el TikTok es solo para ver videos y ver gente bailando y no. Hay mucha gente adulta que lo está viendo. Y mucha gente adulta bailando como si fueran chamo. Eso es muy impresionante. Sí, sí. Y hay mucha gente buscando información por allí. Y bueno, en mi WhatsApp es 04242632277, siempre a la orden. Bueno, si no lo pudieron anotar, no se preocupen. Esta entrevista va a quedar colgada en mi canal de YouTube. Si no, arroba ceja y mes ve por Instagram o por Twitter. Los invito a seguirme. Yo les doy todos los datos de cómo conseguir al doctor que cliquen. Bartan, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias a ti, Carolina. Mil gracias. Un abrazo. Vale, feliz día. Gracias al doctor Bartan, que cliquen. Identificamos el circuito y ya venimos.